Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lady Elia y estamos con la última parte de el capítulo 8 de Corazón de Melón en la universidad. Tengo mucho hype, me dejasteis con muchas incógnitas diciéndome, buah, tienes que seguir Elia, se va a poner cada vez más interesante, tienes que saber lo que le pasa a Nathaniel, ya verás, te va a encantar la ruta, te va a encantar la temporada y yo pues claro, estoy que me mato, estoy que me mato del hype. Así que voy a seguir ya, sin más preámbulos, sin nada que decir, no, voy directamente. Tomamos una copa juntos. Los rumores siempre se deforman y amplifican para aceptar el interés. Es tan ridículo. Pero bebimos juntos y nos tuteamos y no debería haber tenido ese comportamiento, estoy de acuerdo. Debería haber mantenido la distancia como cualquier profesor debe hacer con sus estudiantes, tendría que haberme ido de la playa. A ver, tampoco es que tendrías que haberte ido de la playa, pero quizá no nos tendríamos que haber quedado solos tomándonos una caipiriña. Es una tontería, no estamos haciendo nada malo. Para muchas personas, esta simple conversación, solos, en el aula magna, es ya ir demasiado lejos. Los rumores dicen que hasta... Me da igual lo que digan. A ver, buena forma de pensar, la verdad. Tienes que... Como usted, yo también me he indignado ante todas esas tonterías. He mantenido mis convicciones delante del director y le he dicho que era mentira. Así que el director está al corriente. Pero en el fondo, entiendo al director. Tiene toda la razón. Es su deber controlar este tipo de cosas antes de que vayan demasiado lejos. Aunque seamos totalmente inocentes. Además, no puedo permitirme que haya ese tipo de rumores. Por su mujer. Me salió solo y soy más... Y más rápido de lo que había... ¿Cómo? Me salió solo y más rápido de lo que me habría gustado. Me ha mirado un momento sin decir nada, sorprendido por mi respuesta. ¿Cómo? Melody me lo dijo. ¿Es verdad? Sí, tengo una esposa. ¿Qué? Y siempre será mi esposa. Aunque la última vez que nos vimos fue hace siete años. Siete años ya. ¿Están divorciados? Y sigue pensando que es su esposa. No lo entiendo. Mi esposa, Chloe, murió hace siete años. Ah, vale. Entonces no he dicho nada. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. En un atentado. Un tiroteo en un centro comercial. Unos salvajes disparaban al azar. Contra los escaparates, contra la gente, hasta contra los niños. Escúchame, ¡qué movida! Eso te deja un trauma para siempre. Habla de forma entrecortada y mira el horizonte. He contenido la respiración. ¡Ay, qué triste! Hubo muchos heridos. Y afortunadamente pocos muertos. Pero Chloe forma parte de los que no sobrevivieron. ¡Ay, qué triste! Yo... Todo eso sucedió hace siete largos años. Me ha costado. Al principio no quería mudarme. Quería guardarlo todo. Hasta el mínimo recuerdo. Me siento idiota por haber sacado el tema de esta forma. Lo siento tanto. Conseguí mi diploma universitario y decidí venir a una... Conseguí mi diploma universitario y decidí venir a una ciudad lejos de todos esos recuerdos. Tenía que pasar página. Debería haberse quedado allí. Aunque ya no esté, sigue siendo su esposa. ¿Quién coño eres tú para decirle eso, Sucret? Eso es lo primero. Ni de coña. Lo siento. No quería obligarlo a contarme todo esto. Yo... Ay, me sale mal. Perdón. No me he obligado a nada. Es mejor así. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira que dé lugar a rumores. No tenía por qué saberlo. No tenía que haberle pedido explicaciones. No me ha pedido explicaciones. Simplemente se las he dado. Y yo... Es la primera vez que hablo de esto. Me siento raro. En la ciudad de la que vivía, todo el mundo lo sabía. Nunca tuve que contar lo que había pasado. Es la primera vez que lo cuento. No puedo imaginarme cómo ha debido ser. Vivir una pérdida así, en atentado, es injusto. Nadie puede quedarse impávido ante estos acontecimientos. Enfrentarse a algo así es aterrador. Es que es lo que os digo. Tiene que tener un trauma enorme. Prefiero no seguir hablando de ello. Ser una falta de tacto. La empatía... No, no voy a hablar más de ello. Me sabe feo. Yo lo siento mucho. Ya lo he dicho. No se preocupe. Hablar de ello es bastante liberador. Sí. Volviendo al tema principal. Yo tengo que saberlo. Tengo que tomar una decisión. Sé que ya hemos hablado fuera de clase y no quiero perder esos momentos. Pero sé que seguir haciéndolo es ir más allá de mis funciones. Sí, que me está preguntando, rollo que si quiere que nos encontremos fuera. Es que es un poco raro lo que me está... No sé. Creo que lo estoy interpretando mal. Dicho esto, aunque entiendo la decisión del director y eso supondría no volver a verla fuera de clase, no quiero aceptarlo. ¿Cómo? ¿Cómo que no quieres? ¿Cómo? No estoy de acuerdo. Somos adultos. Si queremos debatir en nuestro tiempo libre con una cerveza en la mano, tenemos derecho a hacerlo. Nadie nos obliga, pero estoy en contra de esa jerarquía estúpida. A ver, sí que es cierto que tengo 23 años. Rollo, si tuviésemos amigos en común y alguna vez nos encontrásemos, es que no tendría por qué ser motivo de escándalo, me refiero. ¿Qué tendrá él? 28, 29, 30. Tenemos amigos en común. Pues a ver, se hace un poco turbio. Si no fuese amigo de Lady Rosa, no se me haría tan cómodo. Pero en el sentido de son amigos, es que compartimos amigos, se conocen ya de antes. ¿Qué le hago? Pues no me puedo poner nada en la frente. ¿Que de ahí significa que quiere quedar contigo a tomarme un chupito los dos solos? Pues no, la verdad. Ah, sí. Sí, estamos en la universidad. Enseño a los estudiantes, pero sobre todo hablo con ellos. Y eso es lo interesante. Personalmente me gusta hacerlo con usted. No he conocido a muchas personas con una sagacidad como la suya. Y no me apetece dejarlo tan pronto. Esto ya es turbio, ¿ves? Esto ya es... Como una fichita. Gracias, señor. Uno de mis mejores amigos era mi profesor de la universidad. Somos humanos y no debería haber una relación de autoridad entre nosotros. No a nuestra edad. Así que se lo pregunto. Se ha pasado la mano por el pelo antes de hacer la pregunta. Voy a decirlo de otra forma. ¿Quiere que sigamos intentando conocernos a pesar de que lo tengamos explícitamente prohibido? ¿O prefiere que nos limitemos a tener la relación que debemos tener, la de estudiante y su profesor? Escúchame, yo lo siento mucho. Le voy a rechazar de manera sobrehumana. Es que no me gusta este rollo. No me gusta este rollo. Entiendo que se puedan llevar bien y tal, y que tengan amigos en común, pero le está proponiendo que queden a solas y se conozcan el uno al otro. Vale, sí, lo puede decir en plan chill, amigos, pero aún así se me hace un poco turbio. Me alegro de haber podido aclarar las cosas, pero creo que a partir de ahora deberíamos limitarnos a tener una relación de profesor y alumna. A tomar por culo la barra, ¿eh? Es que mira, lo siento, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo no quiero tema contigo. No te enfades, no te enfades. No te enfades que te pego un puñetazo. Lo siento mucho a los que os guste Ryan. No es para mí su ruta. Y respeto su decisión. Bueno, pues la barrita no dice lo mismo y la cara de mierda que me estás poniendo tampoco. Yo no puedo arriesgar mi último año. No le voy a decir eso. Yo entiendo perfectamente su decisión y lo siento. Confesar lo que sentía por usted ya es ir demasiado lejos. Y con todo lo que ha pasado a nuestro alrededor tenía que saberlo. Ahora ya lo sé. Es que literalmente, confesar lo que sentía por usted, literalmente, me ha dicho que quería conocerme. O sea, que quería intentar algo conmigo. No. No me siento cómoda. Prometo comportarme como un profesor y nada más. A lo mejor tendremos la suerte de cruzarnos fuera de clase y será un auténtico placer debatir con usted sobre todos los temas que quiera. Sí. No sé qué decir. Ahora tengo ganas de salir del aula. Tengo la impresión de que la incomodidad es palpable. Pero a lo mejor son solo imaginaciones mías. ¿Cómo me suspenda por haberle rechazado? Vamos. Me cago en tu coche. Así te lo digo. En cuanto a mi pasado, me gustaría que se quedara entre nosotros. He divagado un momento, pero a lo mejor no debería haber dicho nada. Sí, sí, obviamente no voy a contar nada. Me he despedido y he salido del aula magna. Uf, qué tenso, qué tenso. Se echo de noche y no estoy lo bastante abrigada para el frío que hace. Me he dado prisa para ir a la residencia. Acabado esto mal. Que no me suspenda, por Dios. La noche ha terminado por ocultar el cielo. No tengo ningunas ganas de irme a dormir después de los días que he pasado en la enfermería. Y la conversación que acabo de tener. La verdad es que ha sido intensa. Lo comprendo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Ah, bueno, maquillaje. Amazing. Con todo lo que he dormido, tengo la impresión de tener la energía de media tarde. Voy a aprovechar para estudiar. Ha llegado el momento de retomar el control. ¿Puedes concentrarte, Sukret? Ánimo. La conversación con Ryan Zaidy, por rara que fuera, me ha dado valor. No puedo seguir preocupándome por los rumores. Ahora sé lo que hay entre nosotros. Y saber la verdad me da una extraña sensación de tranquilidad. Bueno, cada cosa en su momento. Tengo ganas de ponerme con la tesina. De repente he sentido que el teléfono vibraba en mi bolso. ¡Eh, no he tenido noticias tuyas! ¿Estás bien? ¿Tus padres siguen contigo o vas a descansar? ¿O estás disponible para lo que te comenté ayer? ¿Qué haces esta noche? ¿Besos? Prilla. No me apetece salir esta noche. No es el momento. Le he respondido rápidamente para disculparme y decirle que tenía que estudiar. Le he pedido que, eventualmente, lo dejara para la semana que viene. Voy a cambiarme, buscar mis cosas e ir a la biblioteca de la universidad. Vale. Pues a cambiarme. Ni rastro de Yelín. A lo mejor voy a poder quedarme aquí para estudiar finalmente. Me he dado una ducha caliente, por fin, y me he sentado de maravilla. Acababa de extender todo por mi escritorio cuando la puerta se ha abierto. Vaya, estás de vuelta. ¿Estás mejor? Ah, sí, es Yelín. Sí, estoy mejor. Voy a estudiar. ¿Te molesta? Pues vengo de cruzarme con la goti... Chani. Me ha dicho que ibais... Que íbamos a nada. Eh, hola, Chani. Me alegro de que vuelvas a estar bien. Ha hecho un esfuerzo por no llamarle la gótica. Y le ha llamado por su nombre. Nice. Sí, gracias. ¿No quieres venir? ¿Qué? Es una pregunta un poco rara. ¿Quiere decir que vengas conmigo? No, Chani, tengo que estudiar. Te prometo que no será largo, solo un par de minutos. Y si no te gusta, puedes irte corriendo. Eh, bueno, voy porque me intrigas más que otra cosa. Me va a hacer una ouija, ¿verdad? Ánimo. Me he levantado y arrastrado los pies. No, pero llévate tus cosas. ¿Qué? ¿Mis cosas? Los borradores, tus cosas, todo lo que necesites para estudiar. No te entiendo. ¿Puedes hacer lo que te digo sin hacer preguntas, por favor? Me he reído de sorpresa. Aunque Chani intente sonreír, está muy seria. He hecho lo que me ha dicho. Cada vez siento más curiosidad. Tenía un 100 con Chani, ¿eh? Poco se dice. ¿Dónde vamos? Cállate y sígueme. Bueno, vale, ánimo. Eh, ¿hacia dónde? ¿Tiene algo que ver con lo que decía Priya? No sé de qué estás hablando. Vuelves en la residencia. Ah, ¿dónde me está llevando? ¡Sorpresa! Eh, ¿qué es esto? ¿Qué? Pero, ¿por qué? Por encima de ellos hay una pancarta colgada en la que pone bienvenida entre los vivos. Ala. Ah, bueno. Poco a poco se va creando todo el mundo. Ahora. Ya están todos. Qué chula la habitación. No lo entiendo. Es por mi recuperación. Pero, ¿de quién es este cuarto? Es muy amable, pero... Sí, ya lo sabemos. Tienes que estudiar. Pero Rosalía ha tenido una idea estupenda. Pero Rosalía ha tenido una idea estupenda. ¿Rosa? Estábamos esperando el momento en el que tuvieras que estudiar y queríamos proponerte una sesión de escritura de tesina en grupo. No tenemos por qué estresarnos y trabajar cada uno por su lado. Podemos hacerlo juntos, intercambiar ideas, animarnos... Es... Pero si prefieres trabajar sola no pasa nada. Solo es una proposición. No queremos imponerte nada. Qué bonitos, ¿ves? Así sí. Les he dicho que estabas más agobiada de lo que parecía. Y he pensado que sería una buena idea. Intento poner orden en mis pensamientos. Me he dado cuenta de que todos han traído sus cosas y hasta han puesto otro escritorio. ¿Dónde estamos? Es en la habitación de Morgan y mía. ¡Ah! Vale. Este supongo que será al lado de Morgan, así más rockerito y tal. Y es el de Hune. Ordenado, pues con fotos de su familia, imagino. Y ahora también de Alexi. Ha acertado una carcajada y Alexi se ha puesto rojo como un tomate. Ahora en serio. Estamos bromeando, pero... Podemos ponernos serios y trabajar en silencio. ¿Qué piensas? ¿Quieres intentarlo? Es una buenísima idea, Rosa. Además, a veces es mejor concentrarse en una tarea que darle vueltas a un momento desagradable. Sí, creo que me vendrá bien. Me han sonreído y después hemos cerrado la puerta y nos hemos sentado. Algunos en los escritorios... Algunos en los escritorios, otros por el suelo. Todos estábamos concentrados y en un silencio total. Es agradable. Estoy concentrada en lo que escribo y el hecho de ver que los demás hacen lo mismo me anima a seguir concentrada y no romper ese momento de estudio. Rosa incluso había preparado cosas para comer para que no tuviéramos que salir de la habitación. ¡Ay, qué majos! ¿Ves? Este plan sí que me parece bien. Chani me ayudaba a trabajar en mi introducción susurrando mientras Prilla releía el trabajo de Morgan. Hemos estado tres horas trabajando así. Solo cuando se acercaba a las doce de la noche hemos empezado a notar los primeros signos de cansancio de la parte de todos. Bueno, lo siento amigos, pero creo que no voy a aguantar mucho más. Hemos trabajado mucho. Creo que podemos parar. En cualquier caso, ha estado muy bien. Rara vez he sido tan productiva. Varias personas han sentido, necesito esto, ayuda. Si queréis, podemos hacerlo todos los viernes. Bueno, no es una obligación, pero podría estar bien. Es una buenísima idea, Chani. Creo que prefiero estudiar sola. No lo sé, algunos prefieren salir el viernes. Es una buenísima idea, me da igual todo. Me alegro de que te guste. Lo que Chani propone es perfecto. Podemos reunirnos todos los viernes. No es una obligación. Los que no quieran hacerlo no tienen por qué venir y los que quieran saben que estaremos aquí. ¿Qué os parece? Sí, perfecto. Todos hemos empezado a recoger nuestras cosas mientras algunos empezaban a bostezar disimuladamente. Mientras ordenábamos la habitación de Hyun, hemos oído varios golpes rápidos. ¿Golpes dónde? Toc, toc, toc. Hyun ha arrastrado los pies para ir a abrir la puerta, algo sorprendido. Elia, eh... ¿Es una Zaniel? ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿What? Hola a todos. No sabía que habría tanta gente. ¿Naz? ¿Qué? Me dijiste que teníamos que hablar. Tu compañera de habitación me dijo que estarías aquí. ¡Ay! He ido a mi cuarto y se la ha dicho Yelín. ¿Podemos hablar ahora? Déjame que le diga un par de cosas. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te me calmas, Prilla! ¡Uh, se ha cabreado muchísimo, eh! Los demás parecen sorprendidos por la reacción de Prilla. ¿Tú también quieres hablar conmigo? Siento que he vuelto a hacer algo que no debía No sé qué me impide, Prilla ¿Cuál es el problema? No lo entiendo ¿Qué quieres hacer, Pri Pri? Venga, hazlo Uy, un cocheico y un reggaetón Mientras estos dos están pegando piñas Ya basta, Naz, para Parad los dos, vamos a hablar y ahora vuelvo Déjalo, Prilla, voy a hablar con él Ahora vuelvo Si hay algo que no haré delante de la gente como él Es dejarlo Le sentó muy mal lo que le conté Le sentó muy mal Está a modo amiga protectora Me parece bien Pero ahora no es el momento Lo sé Bueno, vamos a hablar No nos moveremos de aquí Vamos a esperar hasta que vuelvas Si necesitas algo, aquí estaremos Si no has vuelto en una hora, iremos a buscarte Lo ha mirado diciendo a Nazaniel directamente ¿Cómo, cómo? Lo ha dicho mirando a Nazaniel directamente a los ojos con un gesto desafiante Me doy cuenta de que Nazaniel no da crédito Me ha parecido oír a Alexi murmurando en un bostezo si de verdad tenía que esperarme O sea, a Alexi en plan De verdad, tenemos que esperar He seguido a Naz hasta el pasillo Tengo que saber si me estoy haciendo ilusiones Pensando que el Naz amable y atento del instituto No ha desaparecido para siempre Se viene charla intensa He mirado la habitación de nuevo antes de salir Todo el mundo me mira en un silencio total Parece que nadie entiende de verdad lo que está pasando He apartado la mirada y he cerrado la puerta Todos en plan Se va a ir con el tóxico de su ex No sé qué Hyun llorando Rosalía haciéndole pat pat en la espalda Prilla cabreada A Morgan le da igual Y a Alexi bostezando Mira Qué fantasía de escena Bueno Yo No vamos a hablar aquí No me siento cómodo sabiendo que seguramente tus amiguitos están pegados a la puerta Para escuchar lo que decimos Con esas palabras se ha dirigido al patio del campus A ver, tienes razón Es que van a estar así Al menos rosa Y Tengo la impresión de que estás enfadada Pero no lo entiendo Hace dos días comimos juntos en un restaurante Y después te has desmayado Y tu comportamiento ha cambiado totalmente desde entonces Claro, es que Nathaniel No sabe Que lo vimos entrar con el otro vao Para él Lo último que pasó fue que Tuvimos una cita para comer juntos Todo maravilloso Nos reímos Como que todo estaba bien de repente Y ahora como que Le ignoro Le hablo molesta Estoy No sé, claro Es normal que esté rayado y no lo entienda Me gusta que me des una dosis de realidad cada cierto tiempo Y que te enfrentes a mí Pero si es para dirigirme la misma mirada que los demás cuando aparezco Nuestra amistad no tiene ningún tipo de interés Entre el momento en el que comimos juntos y el momento en el que me desmayé Pasaron muchas cosas, Nathaniel Ni siquiera nos hemos visto Yo sí que te he visto Nathaniel se ha puesto pálido Uy ¿Qué has visto? Te vi Después de comer juntos En el snake room Con ese tipo Yo no es lo que tú crees ¿Qué se supone que debo creer? No es nada No, sí que es algo Sabes perfectamente que es uno de los tipos que me atacó el día que llegué aquí y... Es un poco... Y ahora Nina... ¿Quién? La chica que estaba en secundaria cuando nosotros estábamos en el instituto La fan número uno de Lisandro en aquella época Ahora está en el suite a Maurice Y ese tipo, tu amigo Le atacó en el cuarto del baño del snake room la misma tarde en la que os visteis ¿Qué? Me has oído perfectamente ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Segurísima Ese tío es un peligro Lo voy a matar Hostia ¿Pero qué relación tienes con él? Es que ya no entiendo Si sois amigos Si te debe pasta Si se la debes tú Si yo qué sé Es tu tío Es tu nuevo hermanastro Es que no entiendo No Contexto wey Contexto Nad ha empezado a caminar sin parar Tengo que irme ¿Qué? Nad No Ahora tienes que darme una explicación Lo he agarrado de la muñeca cuando empezaba a dirigirse a la puerta de la universidad No sabía que era capaz de ir tan lejos Cuando vi que te atacó Pensaba que solo se estaba haciendo lo interesante Y que no iría más Pero no puedo librarme de él tan fácilmente Lo necesito para... ¿Cómo? Ahora parece sumido en sus pensamientos ¿Qué quieres decir con librarte de él? Nina tiene que denunciarlo y tú también Uuuu No me lo esperaba Pensaba que lo protegería O que iría a matarlo de inmediato O que me trataría de mentirosa Pero una reacción sensata y razonable Es toda una sorpresa ¿Por qué estabas con él? ¿Qué quieres decir con que lo necesitas? ¿Por qué quieres que lo denunciemos? Creía que lo defenderías después de todo esto amigo ¿Qué quieres decir con que lo necesitas? Quiero decir que no puedo ir a matarlo ahora mismo aunque me muera de ganas Matarlo Es una forma de hablar No me mires así No soy ningún asesino Pero ponerlo en su sitio No le vendría mal Pero no puedo Eso lo arruinaría todo ¿Cómo que arruinar? Ya he dicho demasiado Nina ya lo ha denunciado Yo también voy a hacerlo Sí, hazlo ¿Y tú? ¿Vas a seguir saliendo tranquilamente con él? Cuando en la playa me dijiste que habías parado todo tipo de negocios con él Yo creía haber terminado Pero no es tan fácil Es raro, Nathaniel Te limitas a contarme las cosas sin contármelas de verdad Y entonces me imagino lo peor Prefiero dejar que te imagines lo peor a contarte la verdad Tan horrible es No ha respondido Se ha acercado a mí Y me ha dado un abrazo Ay Yo lo siento tanto Por eso no dejo que nadie se acerque a mí Hay gente peligrosa a mi alrededor Y tengo las manos atadas No puedo Estar en una mafia o algo Si no, no tiene sentido No lo entiendo Ay, la foto se le ve destruido Escúchame Le debe pasta a alguien Trafica droga Y quiere salir del negocio o algo Pero no puede O Yo qué coño sé Apuestas Peleas Yo apunto por peleas ilegales Porque tendría sentido Que se esté entrenando tanto en el boxeo No sé Yo no sé nada Solo sé que quiero que me cuente las cosas No puedo contarte nada Y voy a terminar con todo esto Ese tipo no volverá a hacerle daño a nadie Te lo prometo No puedes prometerme algo así Lo hago igualmente Yo Te dejo que vuelvas con tus amigos Me ha dado la espalda Y se ha dirigido con un paso decidido A la puerta de la universidad Y yo Tengo que contentarme con sus explicaciones ¿Qué estás haciendo Nazaniel? Joder Qué lío Está metido en una movida muy chunga Tiene que estar metido en una movida chunga Siento haberos hecho esperar Ya podemos irnos a dormir ¿Qué ha pasado? Nada Solo hemos hablado Te he contado por qué sigue viendo ese tipo He lanzado una mirada a Prilla de inmediato Chivata Ya los conoces Me han obligado a contárselo Y después de todo Somos amigos Es mejor que lo sepan Sí Es mejor que lo sepamos ¿Has dicho? Les he contado todo Se ha creado un silencio incómodo Todos se me han quedado mirando con un gesto triste He sentido que se me hacía un nudo la garganta Saber que todos están al corriente De repente me siento vulnerable Se me han empañado los ojos Rosalía ha sido la primera en darme un abrazo Todos los demás la han imitado No somos tus amigos solo para estar de risas Y salir de fiesta Somos amigos para todo Para siempre ¡Ay, qué bonito! Me gusta el capítulo Pero se me ha quedado un nudo en el corazón Y en el estómago Y en la nuca No sé, no tiene sentido eso Pero quiero saber qué coño pasa con este hombre Quiero saber qué pasa con este vato Por favor, no puedo No puedo, no puedo En fin ¡Uy! Una fiesta loca Se llama el capítulo siguiente ¡Qué hype! No voy a leer el esto Porque no me quiero spoilear Pero una fiesta loca Y va rollo años 20 Mira, me muero Me muero de ganas En fin Ya está No digo nada más Sin más preámbulos Dejamos aquí el episodio Estaba mirando el tiempo Llevamos media horita Sé que es un poco más corto De lo que os tengo acostumbrados Pero bueno, es lo que quedaba del episodio No me daba tiempo para la parte anterior Así que me parece bien Espero que a vosotros también Y eso es todo Nos vemos en el siguiente capítulo Corazón de Melón en la universidad Que va a ser el 9 Que es una fiesta loca Tengo muchas ganas de party party En fin Eso es todo ¡Adiós! ¡Muah!